Muy buenos días. Bienvenidos al segundo día de la conferencia Zero Project 2022 para América Latina y el mundo hispano parlante. Mi nombre es Andrés Beroyi. Soy el gerente de gestión y diversidad de Fundación Descúbreme. Soy un hombre alto, de tezclara, con lentes y de 53 años. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde estén. Soy María Ignacia Rodríguez, una mujer de mediana estatura, pelo oscuro, tez blanca y también uso lentes. En Fundación Descúbreme me desempeño como jefa de coordinación internacional y también soy la coordinadora de Zero Project para América Latina, proyecto en el cual tenemos la grata tarea de expandir su misión por un mundo sin barreras hacia el mundo hispano parlante y hacia nuestra región. Comenzamos agradeciendo la moderación de Carolina García y la visión de los expertos Axel Leblois, presidente y director ejecutivo de G3 ICT, y Laura Allen, jefa de estrategia de accesibilidad en Google, por sus exposiciones en la sesión Tecnología al servicio de la accesibilidad. Dada la importancia fundamental de la tecnología como herramienta para promover la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad, tal como se destacó en la interesante sesión que escuchamos recién, seguiremos conversando sobre el tema en nuestra próxima sesión, Tecnologías de vanguardia para la inclusión. Así es Andrés, este panel evidencia cómo el uso de estas nuevas tecnologías de vanguardia pueden facilitar las vidas de las personas con discapacidad, mediante la creación de herramientas, dispositivos, tecnologías de existencia, aplicaciones y un sinfín de otros usos. El moderador de esta sesión que nos acompaña por tercer año consecutivo dado su indudable conocimiento en este tema, es Ricardo García Bahamonde, líder de accesibilidad e inclusión digital en Atos Iberia. Además, nos acompañan unos inigualables expositores. Pablo Escobar, de CDTUC, un centro de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que ha creado un sistema digital para promover la lectura a través del juego para niños con discapacidad, especialmente con síndrome de edad. También nos acompaña Claudiu Leverenz, de Munevo Drive, una organización alemana que ha creado una tecnología basada en gafas inteligentes que permite dirigir una silla de ruedas mediante movimientos de la cabeza. Por último, está con nosotros Carlos Castellano, de la Asociación de Personas con Movilidad Reducida de España, quienes han creado la aplicación Park4Disk, que permite identificar estacionamientos accesibles para personas con discapacidad. Los invitamos a ver la siguiente sesión. Buenos días, mi nombre es Ricardo García, soy director de accesibilidad e inclusión digital en la compañía Atos para la región Iberia, y les doy la bienvenida a esta sesión de la conferencia Zero Project de Latinoamérica para 2022, en la cual vamos a estar hablando de temas de innovación, temas de accesibilidad y cómo estas tecnologías innovadoras pueden realmente mejorar la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Brevemente me presento, trabajo desde el año pasado en la compañía Atos, como comento, como director de accesibilidad e inclusión digital, pero llevo trabajando desde 2004 en el área de, realmente, de inclusión de personas con discapacidad, tecnologías y accesibilidad, desarrollando proyectos en Estados Unidos, en América Latina, en Oriente Próximo y en Europa, ayudando a las empresas, a gobiernos, a universidades y a organizaciones sin ánimo de lucro, realmente a avanzar en sus políticas y estrategias de accesibilidad e inclusión digital. Trabajé varios años para la Organización Nacional de Ciegos en España, en diversas capacidades y diversos proyectos. También trabajé en Estados Unidos varios años, en Georgia Institute of Technology. He trabajado como consultor para distintas organizaciones internacionales, adscritas a Naciones Unidas. Y soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Y soy profesional certificado en competencias clave de accesibilidad por la International Association of Accessibility Professionals. Decir que en esta sesión vamos a estar tratando temas bien interesantes relacionados con cómo el uso de las nuevas tecnologías de vanguardia pueden facilitar la vida de las personas con discapacidad. Pero también tenemos que contemplar los desafíos y los retos que plantean realmente lograr que estas tecnologías puedan ser replicables, puedan ser escalables, se puedan masificar a distintos lugares en el mundo, distintas regiones, distintas poblaciones, con todos los problemas que ello, lógicamente, implica. Quienes realizan estas innovaciones, quienes las comercializan, quienes las escalan, quienes las llevan al mercado, quienes las adoptan, quienes pagan por ellas. Son cuestiones muy relevantes y algunas de las reflexiones que quería traer como introducción a esta sesión. En la cual, pues, vamos a tener a tres muy distinguidos expertos en la materia que realmente están llevando a la práctica sus conocimientos y desarrollando e implementando innovaciones realmente importantes, realmente interesantes. Tenemos por una parte a Pablo Escobar, que es doctor en psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es investigador asociado en el Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Inclusión de dicha universidad y, pues, una persona muy interesada en conocer, pues, los procesos, en investigar los procesos cognitivos a la base del desarrollo lector y cómo realmente los medios tecnológicos pueden facilitar el aprendizaje. Por otra parte, también tenemos a Claudio Leverens, que es cofundador y CEO de Munevo. Él nos presentará esta iniciativa, las tecnologías que ellos están desarrollando y decir que él es licenciado superior en Tecnologías de la Información por la Universidad Técnica de Múnich y también es diplomado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Anspach. Y, por último, tenemos a Carlo Castellano, que es también licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad del Estudio de Salerno. Él está con la Asociación de Personas con Movilidad Reducida y él es fundador y tiene varias iniciativas. Él es fundador y CEO de Park4This, de la cual nos va a hablar en esta sesión, que se trata de una plataforma de localización de aparcamientos para personas con movilidad reducida. Y también es fundador y CEO de Solmes, que es una gestora de una compañía de consultoría informática que desarrolla soluciones tecnológicas también para movilidad sostenible y ayudando a fabricantes internacionales de software para poder aproximarse a distintos mercados. Entonces, bueno, pues quería dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy y, pues comenzando con Pablo Escobar. Pablo, por favor, nos va a presentar el programa La Mesita, que es un proyecto realmente interesante. Es una aplicación gratuita que apoya principalmente el desarrollo de las capacidades lectoras de niños con un foco especial hacia niños con síndrome de Down. Entonces, por favor, Pablo, adelante con tu presentación y bienvenido a esta sesión. Muchas gracias, Ricardo, por esta presentación. Agradecido de poder estar en esta jornada compartiendo el trabajo que estamos haciendo y también con mis compañeros de mesa. Como les contaba Ricardo, yo les vengo a hablar acerca de La Mesita. Este es un desarrollo que nosotros hicimos en CDTUC. Nosotros somos un equipo multidisciplinario de la Pontificia Universidad Católica y básicamente somos un centro que nos encargamos de desarrollar soluciones tecnológicas para poder mejorar la calidad de vida de las personas con barreras de acceso. Adicionalmente, también desarrollamos pruebas de evaluación cognitiva más justas, juegos digitales, juegos analógicos, todo un tema también de desarrollo de investigación y muy especialmente también el desarrollo de softwares orientados para poder potenciar el aprendizaje de niños con algunas necesidades educativas especiales. Y es precisamente en ese contexto en donde nosotros encontramos un problema muy grande, no solamente en América Latina, sino también en otros lugares del mundo, que es el problema del aprendizaje de la lectura en niños con síndrome de Down. Cuando nosotros vemos este perfil de habilidades lectoras, típicamente es un perfil en el cual los niños tienen muchas dificultades para poder comprender lo que están leyendo, así como también en la lectura de las pseudopalabras. En psicología cognitiva las pseudopalabras son palabras que suenan como si existieran, pero realmente no existen. Y que precisamente cuando nosotros tenemos que leer este tipo de palabras, tenemos que utilizar nuestra conciencia fonológica para poderlas hacer sonar. Y es precisamente esta conciencia fonológica el núcleo principal que explica el desarrollo de la lectura y especialmente también entonces estas dificultades. Lo que ocurre entonces es que los niños, si bien tienen una adecuada lectura de palabras, su lectura de pseudopalabras y comprensión estaría entonces comprometida, creándose un perfil muy similar en otros tipos de síndromes genéticos, y especialmente en el caso de niños con desarrollo típico, que presentan dificultades específicas en la comprensión lectora, tienen este perfil sumamente similar. En este sentido entonces, la investigación, lo que por ahí de inicios de los años 90 mostró, era de que eventualmente el problema de la lectura en niños con síndrome de Down era precisamente el importante compromiso en la conciencia fonológica. De ahí entonces lo que se opta es hacer este bypass, y no entonces forzar la ruta fonológica en el aprendizaje lector, sino más bien entonces privilegiar otro tipo de métodos lectores, como por ejemplo los métodos globales. Entonces se hacen estos cambios, y a pesar de realizarse esos cambios, pues seguimos teniendo entonces el problema de que los niños con dificultades en el desarrollo, pues siguen presentando entonces bajas tasas de aprendizaje lector. El tema entonces es que la ciencia avanza, y especialmente en el ámbito del estudio de la lectura, y resulta que a más de 30 años de aquellos trabajos iniciales, pues se cae en cuenta que realmente no es que los niños con síndrome de Down tengan esta importante alteración en la conciencia fonológica. Era realmente un problema con respecto a los instrumentos que se utilizaban para su evaluación, los cuales no eran suficientemente sensibles para identificar este desarrollo. De ahí entonces, la investigación nos ha mostrado que para el caso de niños con discapacidad intelectual y niños también con otro tipo de condiciones del desarrollo, siguen un patrón de desarrollo de habilidades lectoras similares a lo que ocurre en el caso de niños con desarrollo típico. Es decir, entonces, aquellas habilidades cognitivas de aprendizaje que son cruciales para aprender a leer en niños con desarrollo típico, también son aplicables entonces para niños con algún tipo de discapacidad. Nosotros entonces pensamos en una solución alternativa mediada entonces por tecnología, y ustedes saben que el modelo tecnológico, pues nos permite primero una mayor adaptabilidad a las necesidades entonces específicas de este usuario, donde podemos nosotros cambiar el tamaño de las fuentes, el tipo de la fuente, la cantidad de tiempo que puede estar presente, por ejemplo, un estímulo en una pantalla, y la forma o los gestos a través de los cuales también se puede entonces navegar en estos dispositivos. Pensamos también que la solución tecnológica, pues es flexible en términos también de poderse adaptar no solamente a las necesidades físicas, sino también cognitivas y de aprendizaje de este estudiante, y no menor, pues que sea también entonces una alternativa basada en la evidencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo la literatura que realmente entonces funciona para poder entonces apoyar el aprendizaje lector, no únicamente de niños de desarrollo típico, sino también entonces niños que presentan algún tipo de dificultad específica, ¿verdad?, en el aprendizaje. Es ahí que nosotros entonces desarrollamos este software, el cual llamamos La Mesita, y que básicamente es un software que está basado en este modelo cognitivo de la lectura, en el cual nosotros vamos entonces a potenciar estos cuatro grandes grupos de habilidades que se sabe son importantes para que los niños puedan entonces aprender a leer, y básicamente esta estimulación de estos senderos, pues se hace a través de este escritorio virtual, que es este componente innovador, el cual se aleja bastante de los modelos tradicionales de estimulación de habilidades lectoras, que básicamente están basados en modelos de ensayo y error, consistentemente ensayo-error, ensayo-error, eventualmente están ludificados, por supuesto, pero siempre siguen exactamente esta misma secuencia. Nosotros pensamos en este escritorio virtual, en el cual los usuarios pueden desplegar distintos mundos en donde van a encontrar palabras o vocabulario semánticamente relacionado con ese mundo, como por ejemplo el parque, el teatro, el circo, la casa, el mercado, ¿verdad?, y en el cual entonces se despliegan estas imágenes, las cuales los niños pueden manipular en su tamaño, pueden manipular también en la escritura de esas palabras, el sistema tiene unas palabras ya precargadas, ¿cierto?, sin embargo, siempre está la posibilidad de poder agregar nuevas palabras y que los niños entonces o los usuarios puedan manipularlas. A través entonces de este escritorio virtual nosotros podemos estimular estos senderos desde habilidades fonológicas básicas y fundamentales para el aprendizaje de la lectura, el principio alfabético, que es este conocimiento de las letras, y no menor también habilidades de vocabulario, comprensión oral, que también entonces podemos trabajar a través de este software que tiene la posibilidad de ser sumamente flexible y adaptable entonces a las necesidades específicas también de contexto en el cual estos niños están aprendiendo. Adicionalmente también esta aplicación cuenta con un manual de usuario, el cual también está calibrado en distintos niveles de desarrollo de habilidades, de tal manera que entonces papás, profesoras, profesores, puedan entonces también estar estimulando estas habilidades a través entonces también de este modelo de transferencia de enseñanza de habilidades lectoras. Nosotros probamos la efectividad de esta herramienta, y afortunadamente encontramos que los niños con síndrome de Down, después de haber llevado a cabo una intervención directa, explícita y sostenida, utilizando entonces como base la mesita, mejoraron su aprendizaje de la lectura. También encontramos un grupo de niños que no lograron beneficiarse, y este grupo de niños también eran aquellos que especialmente tenían un mayor compromiso cognitivo. Sin embargo, bueno, los buenos resultados de la herramienta, pues nos permiten también hacer una transferencia en donde, como ustedes saben, lo que sirve en la educación diferencial, pues sirve también entonces para el resto del mundo, y entonces nosotros pudimos ampliar bastante esta utilidad de la herramienta. En el contexto de pandemia fue ampliamente utilizada, se corrió la voz, ¿verdad?, se viralizó, y bueno, afortunadamente logramos muchísimas más descargas de la aplicación, ya que muchos profesores le pedían a los papás que a través de esta herramienta podían entonces estar estimulando las habilidades lectoras en los niños. La perspectiva que tenemos entonces con la mesita es poder hacer versiones en otros idiomas. La idea es que también el desarrollo desde el inicio nos permita a nosotros poder hacer los menos cambios para poder entonces generar esta herramienta en otras idiomas. Por el momento ya tenemos la versión en inglés, la cual hemos llamado Tiny Table. También hemos hecho la transferencia de este modelo de escritorio virtual, ahora también al aprendizaje de las matemáticas a través de un software que se llama Rackin, y siempre estaría pensada la idea de poder también desarrollar una aplicación más básica que pudiera entonces también apuntar a aquellos niños con un mayor compromiso cognitivo, en donde eventualmente, por ejemplo, las habilidades de comunicación más tempranas, pues debieran ser entonces estimuladas a través de un software de este tipo. Finalmente, recordarles que estas aplicaciones son gratuitas, están funcionales para sistemas Android y iOS, así que también ustedes las pudieran descargar. Muchísimas gracias por esta participación. Muchas gracias Pablo, enhorabuena por lo que estáis haciendo, ha sido una excelente exposición, este proyecto interesantísimo, y realmente creo que tiene muchísimas posibilidades para poderlo escalar, ya habéis dicho que lo habéis traducido a distintos idiomas, estáis en la senda correcta, a mi entender, y desde luego será muy interesante explorar las posibilidades que tiene este proyecto y esta tecnología que habéis desarrollado, desde luego, para que más personas, más niños, desde luego, se puedan beneficiar de ella. Sin más, vamos a pasar a nuestro siguiente invitado, Claudio Leverence. Claudio va a presentarnos Munevo, una aplicación que es una tecnología basada en gafas inteligentes que permite dirigir una silla de ruedas mediante movimientos de la cabeza. Tecnología muy interesante, aplicada en otros ámbitos, y esta innovación ayuda a que los usuarios, por lógicamente, no tengan que, aquellos que no pueden dirigir su silla de ruedas a través de un joystick convencional, por ejemplo, una alternativa interesantísima. Claudio, bienvenido, welcome. Adelante, por favor. Hola a todos, gracias Ricardo por la presentación. Estoy muy feliz de estar acá, y voy a hablar acerca de Munevo y la tecnología de asistencias basadas en gafas inteligentes o en lentes inteligentes. Después de esta presentación, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros tenemos una foto de Alika, es nuestra usuaria más joven de ocho años, ella ha utilizado su silla de ruedas, y tengo acá a mi colega y cofundador, con tantín, y nos muestra la sonrisa, nos muestra por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo para ayudar a las personas a integrar este tipo de interfaces. Munevo fue fundado en 2018 y Munevo Drive es la primera silla de, es el primer sistema alternativo de manejo de una silla de ruedas basado en los lentes inteligentes. Desde, somos una startup, sin embargo, hemos equipado más de 150 usuarios de sillas de ruedas y con un 100% de reembolso, porque es un dispositivo médico que cumple con todos los temas regulatorios. También tenemos la aprobación de la FDA y nos estamos expandiendo en los Estados Unidos y ojalá en Latinoamérica. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo, somos alrededor de 20 personas, tenemos personas de la academia, también de la parte clínica de rehabilitación, también usuarios de la silla de ruedas, y estamos muy orgullosos y estamos buscando contactos en el espacio de la rehabilitación, los seguros, distribuidores, para que podamos seguir hablando después de la presentación. Ya han escuchado desde el comienzo que estas son las soluciones actuales que las personas utilizan cuando están en una silla de ruedas y cuando no pueden utilizar el control de joystick con su propia mano. Lo que ocurre es que el joystick de la silla de ruedas se maneja desde la barbilla y las personas tienen que empujarlo y hay otras alternativas distintas, así como algunos botones que se colocan, como pueden ustedes ver en la foto, hay muchos dispositivos al frente de la cara de la persona que lo hace muy estigmatizante y difícil de adaptar porque es muy estático y mecánico, porque cuando se cambia la posición en la silla de ruedas, y eso pasa en el día a día, las soluciones es que pasa algo en los ojos o en la nariz y no funciona muy bien. Entonces tenemos que basarnos en mucha rehabilitación, expertos, distribuidores que tienen que venir a arreglarlo o personas que intentan empujarlo o arreglarlo y normalmente se daña. Y Munevo Drive es esta solución del futuro. La clásica tiene estos sensores de movimiento y a través de esos sensores de movimientos utilizamos los mismos movimientos como los que utilizamos cuando tenemos la barbilla y cuando colocamos los botones que se mueven al mover la cabeza. Utilizamos esos mismos movimientos. El beneficio es que puede calibrarse. Las señales que tomamos de los datos del sensor se mandan a un adaptador que se conecta a cualquier silla de ruedas que tenga este tipo de características y tiene muchas características integradas. Tenemos micrófono, cámara, pantalla y también hay un sistema de audio. Y de esa manera podemos mostrarle al usuario o ella puede escuchar la información y se puede leer. Y eso es muy bueno para personas que tienen deshabilidades cognitivas para poder avanzar y entender esta solución. Las ventajas son muy críticas. Mencioné el tema de la calibración. Es algo que se hace por el usuario. Toma 15 segundos. Y cuando, en cualquier momento del día, en cualquier posición, él o ella puede adaptarse. Y también es más cómodo porque no tienes nada alrededor de tu rostro y tiene estas funciones integradas donde podemos conectarnos con otros dispositivos. Por lo tanto, es muy intuitivo. Y hay también beneficios para, no solamente para el usuario, después de que hemos desarrollado esto, tenemos especialistas y usuarios finales del Mente. Entonces, es un sistema plug and play porque solamente se toman cinco minutos para conectarla a la silla y tienen todo el apoyo de Munevo. Nosotros, al conectar, a los usuarios conectarse al Wi-Fi de su casa, pueden buscar las soluciones, podemos arreglar las cosas desde nuestra oficina y es totalmente digital. Por lo tanto, no hay reparaciones mecánicas en comparación con otras soluciones que se quiebran o que deben ser reemplazadas. Y también pensamos que, un paso más, pensamos en algo más adelante, pensamos que no solamente se trata de la silla de ruedas, sino también de todo el ambiente, de todo el entorno. Conectamos la solución a su teléfono para que las personas puedan hacer llamadas telefónicas, también al computador para que ellos lo puedan utilizar con el mouse del computador. Y la última característica es conectarlo a su televisión. Por ejemplo, prender, apagar el televisión, cambiar los canales, también se pueden prender o apagar las luces, abrir la puerta, abrir las persianas. Hay una gama de posibilidades para los usuarios para mejorar su vida cotidiana y no paramos ahí. Continuamos desarrollando múltiples cosas. La última o la más reciente que vamos a lanzar pronto también es una reconexión de voz fuera de línea que queremos presentar para ayudar a las personas que tienen problemas en su discurso o en el habla. Y también se puede conectar con diferentes soluciones y tener acceso a estas características. Si quieren contactarnos o quieren nuestros datos de contacto, estamos buscando conectarnos con todos en América Latina. Creo que es una gran oportunidad para todos. Sabemos que podemos ayudar a muchas personas. Si nos gustaría su apoyo, por favor, como mencionamos previamente, pónganse en contacto con nosotros. Estaremos felices de discutir diferentes posibilidades de poder ayudar a muchas personas y hacerlos menos dependientes. Y esa es mi última diapositiva. Muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Ha sido una presentación espectacular y realmente es una tecnología, es una solución que resuelve problemas que la gente tiene. Todas las que estamos viendo hoy realmente están tratando de resolver problemas de la vida diaria. Desde luego es una solución fantástica y espero que vaya a tener muchísimo éxito. Y bueno, pues sin más, vamos a pasar a nuestro tercer invitado de hoy, en el panel de hoy, que es Carlo Castellano. Carlo Castellano nos va a presentar su aplicación Park for This, que realmente, como he dicho, resuelve problemas de la vida diaria de muchas personas, en este caso personas con movilidad reducida. Y si quieres, voy a hacer una puntualización para introducir esto, Carlo, si me permites, muy rápidamente. Y es que me ha llamado la atención una cita de un piloto de rallies que habéis incluido en vuestro sitio web, que es Albert Lluvera, que es internacional y es una persona en silla de ruedas, que dice que lleva toda la vida haciendo rallies por todo el mundo, pero que luego va a buscar una plaza para personas con movilidad reducida, de aparcamiento, y no la encuentra porque ha venido algún listo y se la ha arrebatado sin tener tarjeta de aparcamiento. Creo que Park for This o Park to This realmente puede solucionar problemas de este tipo. Adelante, Carlo, y bienvenido. Buenos días, buenas tardes a todos los oyentes. Ricardo, muchísimas gracias por la introducción. Efectivamente, Albert Lluvera es un muy querido amigo y ha querido participar en este proyecto como testimonial. Bueno, un poquito de contexto. Me presento, soy un Carlos Casellano, es una persona que ya, como dicen los ingleses, es middle 50, su grado a los 50 años, blanco, con barba y gafas, y hoy os presento el proyecto Park for This, que se introduce dentro de lo que son las iniciativas de ASO PMR, que es la Asociación de Personas con Movilidad Reducida, que yo presido, ¿de acuerdo? Pues es un poquito el equipo, como os digo, que se fundó para poder ayudar y proponer y ofrecer toda la información relativa a personas con discapacidad en el sentido general, porque a nivel personal yo detecté también que había una falta de conocimiento, concienciación e información alrededor de determinadas problemáticas. La primera de la cual era exactamente, como decía Ricardo, dónde están las plazas para personas con discapacidad. Y además, aunque no sepamos dónde están y están todas ocupadas, hay la posibilidad de aparcar en otros estacionamientos, en otros como carga y descarga, zona de pago y todo eso. Bueno, pues esto, por lo menos en Europa, se regula a través de ordenanzas municipales que cada ayuntamiento, la gestión de la movilidad, puede decidir si sí, no, si cuánto tiempo, imaginaros que para nuestro colectivo, que puede ser todo eso. Ese es un proyecto que nació por una exigencia personal, es un storytelling personal que comparto con más de 15 millones en toda Europa. ¿Y por qué nace Par4DIS? Pues precisamente porque, además, se iban proliferando una serie de iniciativas a nivel local de cada ciudad para intentar solucionar y proporcionar esta información, incluso como datos abiertos. Pero siempre decimos nosotros, de nuestro colectivo, que imaginaros que solo en España hay más de 8.000 ayuntamientos, si cada ayuntamiento sigue mirando su propio ombligo, nosotros estaríamos obligados cuando nos movemos a descargar una app de cada ciudad. Entonces, pues de aquí, la necesidad de crear la primera y única hasta el momento plataforma transversal interurbana en toda Europa, actualmente veréis, estamos presentes en nueve países, para poder ofrecer toda esta información y también permitir al usuario una interactividad también con la policía local, además de recibir información, puede también contribuir. Eso es un poquito lo que os comentaba. Par4DIS se divide en dos áreas. Una que es Par4DIS People, que es una web app pensada, totalmente gratuita para el usuario final, pensada para poder inicialmente proporcionar esta información de dónde están las plazas, de cuáles son las normas de aparcamiento, porque como son diferentes en cada ciudad, a lo mejor vengo de mi ciudad donde está permitido aparcar en carga y descarga, voy en otra o en un destino turístico y aparco y luego, como me ha ocurrido varias veces, me llevo la sorpresa de encontrar una multa que a veces la reclamabas, a veces te la quitaban la multa, a veces no, y se referían a una determinada ordenanza municipal, pues es realmente una pesadilla. Pues nosotros incluso podemos guiar a la persona hasta la plaza, permitirle de reportar incidencia, incluso grabando un vídeo, que eso se envía a la central del depart for this, que dependiendo de cómo el ayuntamiento gestiona la parte de back-end, la parte de administración, puede enviar directamente a una persona, a un oficial de policía. Y también, si la tecnología la permite, poder reservar unas plazas, por ejemplo, para una visita médica en un hospital. Y esto es la parte que hemos encontrado también, la necesidad, por parte de los ayuntamientos, los destinos turísticos, de tener que gestionar toda esta problemática para mejorar la experiencia de usuario final. Por lo que, permite poder actualizar las plazas que van modificándose cada día, y eso se refleja automáticamente al usuario sin ningún cambio. Permite gestionar el mal uso de las plazas, el fraude de la tarjeta que se utiliza de forma impropria, lo típico, la tarjeta del abuelo para poder ir a la playa. Y esto, digamos, de alguna manera, nos permite poder recaudar un cierto número de cantidad de dinero que, a través de la asociación, invertimos para mejorar la plataforma final. Hemos conseguido ya unos, digamos, unas estadísticas significativas cumpliendo con tres odeses principales. Ya podemos contar en este momento estamos llegando a los 5.000 usuarios, más de 45.000 plazas mapeadas en nueve países en Europa, principalmente en España, más de 250.000 ayuntamientos que son ya ciudades part for this y podemos contar con muchísimos voluntarios cada vez más que nos ayudan a mapear donde la información no existe. hemos también conseguido aparecer en varios medios de la prensa. Podemos contar con la presencia inicial de la Fundación 11 y cada día todo el ecosistema del tercer sector aquí en España nos está soportando y también algún galardón entre esos también el proyecto Zero Project. Este año hemos sido galardonados entre los 76 proyectos a nivel mundial. La forma de financiar la asociación y el proyecto es esto, un poquito la consultoría específica de esta problemática que es una forma también de concienciar a los ayuntamientos y a todos los actores que son involucrados, incluso la policía, que muchas veces los agentes desconocen la misma regla del ayuntamiento, es que colaborar con empresas y luego vendemos la parte de Path for Disadmin en una modalidad de suscripción anual para que podamos repito, poder mejorar las aplicaciones y en eso estamos de hecho. En ese momento queremos desarrollar nuevas funcionalidades por ejemplo el comando por voz que en ese momento es todavía manual, el hecho de poder conocer el estado de las plazas que actualmente son on street en la calle también a través de los parking privados se dice en realidad son públicos off street para aumentar la oferta a las personas de nuestro colectivo y aumentar el número de beneficiarios por supuesto para que se puedan convertir en usuarios de nuestra plataforma y ampliar la presencia en otros territorios de Europa y también en otros países. Y os dejo con un mensaje muy importante que es un poquito una apuesta que estamos haciendo que es un cambio de paradigma desde Smart City que consideramos ya un concepto obsoleto a Smart Human City donde la ciudad perdona la persona el centro del proyecto y no la ciudad por lo que se tiene que mirar siempre al que el usuario pueda obtener toda la máxima información esté donde esté. Y estos son mis datos de contacto pues si me queréis contactar yo estaría encantado de poder contestar a vuestras preguntas. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Sin más vamos a pasar al panel en sí a la ronda de preguntas. Vamos a comenzar con Pablo. Pablo, por favor. Tenía un par de preguntas muy específicas para ti. La primera sería ¿es posible, crees que es posible replicar la metodología de aprendizaje de la mesita a la enseñanza de conocimientos específicos que tienen que ver por ejemplo con educación financiera, cultura cívica, etcétera, pero para adultos con síndrome de Down, no niños sino adultos? Y la siguiente pregunta sería realmente el cómo poder llevar esta tecnología a distintos sistemas educativos en el mundo teniendo en cuenta las distintas particularidades culturales, contextos sociales, económicos, familiares, la disponibilidad de sistemas de apoyo para los niños, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que sería, cómo lo ves en cuanto a la posibilidad de llevarlo a más países con todas esas características? Adelante, Pablo, por favor. Gracias, Ricardo, muy buena pregunta. Con respecto a la primera, fíjate que no es menor efectivamente poder hacer esta réplica para poder trabajar también con personas en mayor edad. Obviamente, nuestros desarrollos están muy focalizados en niños, la interfase, la cosa de ludificación es muy infantil y obviamente aquí también es pensar en términos de que ahora son niños pero el día de mañana van a ser adultos y eventualmente pues bueno, va a ser necesario también continuar con algún tipo de apoyo especial y especialmente valga la redundancia estos apoyos que también les permitan una mayor independencia y mejor entonces calidad de vida. En ese sentido, bueno, la idea de poder hacer una réplica para edades mayores es algo que también nosotros hemos estado pensando precisamente para acompañar entonces en este tránsito hacia la vida adulta y especialmente una vida independiente. A la parte también nosotros en CEDEUS estamos desarrollando algunas otras estrategias de apoyo no solamente a través de la mesita como un escritorio virtual pensando por ejemplo en las dificultades que las personas adultas tienen para poder acceder a información, la barrera de la información a partir de las limitaciones en el desarrollo de la lectura como por ejemplo entonces el trabajo con el texto fácil, la adaptación de los textos que por ejemplo en España es el referente que nosotros tenemos aquí en América Latina con la metodología de texto fácil pero también algo muy interesante que hemos estado trabajando es el tema de la multimodalidad para la presentación segundos Pablo la presentación escrita entonces la multimodalidad también es una forma más a través de la cual podemos potenciar entonces este acceso a información pensar entonces con respecto a replicarla en otros contextos y en otros países yo creo que lo primero es contar con una herramienta lo suficientemente flexible que te permite entonces cambiar todos los contenidos para que sean cultural y socialmente pertinentes y pensar también en aplicaciones que no pesen tanto que puedan ser offline y que además se pongan en un contexto más amplio no solamente descargar la aplicación sino que también entonces sea acompañada en una metodología fantástico fantástico Pablo muchísimas gracias y también por el tiempo limitado que tenemos creo que lo has sintetizado todo de una forma excelente vamos a pasar a la siguiente pregunta para las siguientes preguntas para Claudio en este caso Claudio pues sí quería preguntarte por favor contáis en primer lugar contáis con programas especiales para que personas con bajos ingresos o escasos recursos puedan acceder a Munivo Drive y la segunda es ¿crees que sería posible de una forma sostenible aplicar o proporcionar realidad aumentada en el sistema vuestro para poder mejorar esta experiencia de usuario y si crees que sí esto crees que sería una primera situación de accesibilidad ejemplo de accesibilidad en el metaverso? Muchas gracias Ricardo por estas preguntas especialmente la última voy a tratar de responder brevemente voy a empezar con la primera respuesta ya hemos podido llevar estas soluciones integradas a diferentes sistemas de cuidado de salud son siete países en Europa que ya tienen este esto que reciben un reembolso de 100% siempre tratamos de trabajar con los diferentes seguros de salud o diferentes sistemas que permitan que eso sea reembolsado y también intentar de juntar o unir buscar a los países en desarrollo para ver cómo podemos integrarnos allá lo que es algo más desafiante eso es algo que espero que con el tiempo que los sistemas de salud puedan ayudarnos y podamos llegar a soluciones más económicas que sean asequibles para las personas de bajos ingresos y para la segunda pregunta esto es algo muy interesante nuestra solución en este momento no está utilizando estos principios de realidad aumentada ya lo hemos probado sin embargo el desafío es que debemos ver la comodidad de los usuarios nuestros usuarios utilizando los lentes en el día tenemos estos lentes que no son tan claros que no son tan son muy pesados y tenemos que buscar lentes que sean más fáciles de utilizar y nos encantaría estar ahí en ese punto de desarrollar estas tecnologías del metaverso y cosas así que siempre se pueden desarrollar pero podemos pasar por encima de las personas si nos enfocamos más en eso y no en las personas como tal muchas gracias Claudio son muy certeras desde mi punto de vista y bueno vamos a pasar a a Carlos con las últimas preguntas Carlos por favor planeáis difundir el modelo creo que sé la respuesta pero planteáis difundir el modelo de Park for This a otras regiones como América Latina África Asia etcétera y por otro lado de cara a esto creéis que las diferencias culturales las diferencias sociales pueden realmente facilitar o dificultar en gran medida esta implantación o este extender escalar Park for This a todas estas regiones excelente preguntas contestando a la primera decirte que Park for This nace por una recomendación europea del 98 en la cual se tomaban varias decisiones entre estas estandardizar lo que era la tarjeta europea y en segundo lugar el hecho de poder permitir a todos los a todas las personas con discapacidad los 28 Estados miembros anteriormente ahora 27 porque yo que haya salido de asignar un número de plazas reservadas y poder aparcar en cualquier sitio donde no molestase la circulación esos eran los tres conceptos básicos pero sobre todo sobre el primero que era una tarjeta unificada hace que la naturaleza misma del proyecto Park for This está abogada a ser un proyecto europeo ¿vale? dicho eso por supuesto que nosotros de hecho ya estamos en contacto con algún país entre entre esos también Chile precisamente para poder estudiar la la implantación de estas directrices en otros países con un estudio que se haría desde la asociación que detiene este conocimiento y hacer un gap análisis ¿no? para entender cómo implantar porque los conceptos básicos son los mismos la tarjeta independientemente si es un estándar europeo o es de un país pues se tiene que cumplir se tiene que tener un formato y hay que cumplirlo y el fraude de la tarjeta si utilizarlo cuando es otra persona tecnológicamente nosotros tenemos una solución patentada para toda Europa pues esto exportar a otros países no hay ningún problema en segundo lugar esa sí que es una pregunta interesante claro que hay diferencias y hay diferencia en otros continentes pero en el mismo en el mismo continente europeo hay muchísimas diferencias culturales entre un país nórdico y un país latino por ejemplo y os sorprenderíais si en la misma España de donde hemos empezado hay muchísima muchísima diferencia entre pueblos o ciudades ya nosotros tenemos targeteados en pequeños medianos y grandes ciudades siguiendo un estándar del Instituto INE Estatística Español pero es es increíble y también es importante también una ciudad urbana o una ciudad un destino turístico también tiene sus connotaciones por lo que creemos haber ya detectado aquellas diferencias entre los modelos pero por supuesto que un país africano un país asiático y un país europeo tiene sus connotaciones andrían estudiadas y bueno pues no me preocupa más la tecnología como justamente dices tú es más un concepto de concienciación de cómo aproximarse a la persona de cómo involucrar a los actores tanto público que privados eso es siempre muy importante pero yo creo que sería un trabajo muy muy interesante excelente muchas gracias Carlos de hecho ahora mientras lo comentaba yo estaba pensando en las posibles sinergias que se podrían dar y hablando nuevamente de lo de realidad la realidad aumentada entre vuestra aplicación y lo que está haciendo Claudio en este caso porque el target o el público objetivo realmente puede ser parecido puede ser el mismo en muchos casos a la hora de identificar dónde están los sitios información contextual etcétera para realmente mejorar esa experiencia de Usuar bueno pues muchas gracias realmente a los tres por las respuestas a estas preguntas que creo que arrojan muchísima información muy valiosa muy interesante para toda la audiencia y ya acercándonos al final de esta sesión de este panel quería antes de finalizar antes de marcharnos quería pediros a cada uno de vosotros si podíais ofrecer a la audiencia una frase una reflexión una reflexión muy corta una idea en muy pocas palabras con las que queráis que la audiencia se quede algo que sea muy relevante y que querríais que quedara como resumen colofón muy breve a cada uno de vosotros vamos a empezar nuevamente por orden por favor Pablo adelante gracias Ricardo yo creo que yo me quedaría con el tema de que cuando nosotros desarrollamos todo este todo este trabajo que nosotros hacemos sí o sí tiene que estar enfocado entonces hacia hacia el tema de derechos y especialmente también entonces a la justicia con las personas yo creo que ese es el gran aporte que nosotros también podemos hacer desde cada uno entonces de nuestros ámbitos justicia y derechos muchísimas gracias Pablo me parece una reflexión tremendamente pertinente y muy muy importante Claudio adelante please go ahead muchas gracias por las preguntas y las respuestas es muy interesante creo que la mía sería tiene que ver un llamado a la acción intentemos desarrollar y diseñar cosas más inclusivas y tomar en cuenta a todas las personas porque al final hemos visto como no solamente de beneficio a las personas sino a la comunidad en general y a toda la humanidad al final ese sería mi llamado a la acción para todos excelente y por último Carlos adelante si me dejas dos una rapidísima yo diré la mía luego también una sí por supuesto una que digamos ya la he utilizado al final es el concepto de Smart City remarcarlo fuertemente porque una ciudad inteligente un destino turístico inteligente se usa mucho estos conceptos pero no es inclusivo si no es totalmente accesible por lo que para mí eso es fundamental que hay que mirar al usuario no a la ciudad y que sea transversal y una frase que yo uso también en la firma de mis emails es una frase de Robert Hansel que la cito en inglés es I don't have this ability I have a different ability no tengo discapacidad sino una capacidad diferente muy bien óptima traducción perfecto pues eso yo creo que esta es mi frase yo creo que aplica a cualquier tipo de discapacidad pero incluso yo la extendería también a las personas mayores y a otros tipos de perfiles muy bien muchísimas gracias yo también quería aportar una reflexión última realmente también utilizando pues lo que se suele decir de nada para nosotros sin nosotros nothing for us without us que realmente lo que quiere decir para mí el significado que tiene es que para el desarrollo para el diseño de todas estas aplicaciones de todas estas tecnologías que se supone que van a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad aunque luego realmente mejora la calidad de vida de un público mucho más amplio en general pero la calidad de vida o sea la experiencia de las personas con discapacidad adultos mayores etcétera siempre se incorporen a estas personas en el diseño desde la fase de diseño desde la misma fase de diseño se incorpore ese conocimiento por parte de estas personas las opiniones las necesidades las quejas ¿no? los problemas que experimentan a la hora de diseñar estas soluciones para que luego no diseñemos algo y tengamos que arreglarlo a posteriori o cambiarlo porque no hemos incorporado las necesidades y las preferencias del público al que va dirigida nuestra solución nuestra aplicación entonces bueno pues haciendo un muy breve resumen hemos visto pues una aplicación que nos ha presentado Pablo dirigida en principio a niños con dificultades de lectocomprensión pero específicamente para niños con síndrome de Downs que de una forma científica se ha demostrado que puede mejorar de una forma muy significativa su capacidad de lectocomprensión por otro lado hemos visto una tecnología innovadora por parte de Claudio para personas con movilidad reducida ¿no? basada en realmente movimiento de la cabeza que realmente ayude a esas personas que tienen una movilidad o una destreza fina muy limitada en las manos ¿no? pues para que no tengan necesidad de utilizar un joystick a la hora de manejar su silla de ruedas eléctrica en este caso y por último bueno pues hemos visto una aplicación para que nos ha presentado Carlos para facilitar también la experiencia de encontrar una plaza y reservar una plaza realmente de aparcamiento para personas con movilidad reducida en entornos urbanos que sabemos que es un problema igual que todos los que hemos visto ¿no? que es un problema del día a día ¿no? que requieren realmente una solución con lo cual pues aquí nos quedamos con la utilidad directa y la utilidad práctica de todas estas de todas estas soluciones de todas estas tecnologías para resolver problemas de la vida diaria y nos queda por ver como hemos estado comentando pues el cómo escalarlo a distintas partes del mundo a distintos contextos para que bueno pues para que el mayor número posible de personas puedan realmente beneficiarse de estas soluciones sin más nos despedimos agradeciendo nuevamente a la Fundación Descúbreme a Zero Project por la posibilidad y el placer realmente el honor de haber moderado este panel ha sido una experiencia de aprendizaje excepcional y sin más pues les emplazo a toda la audiencia a pues la siguiente la siguiente panel o la siguiente edición del Zero Project y les envío un saludo muy cordial y les envío un saludo y les envío un saludo y les envío un saludo y les envío